Mejor salón del mundo de belleza, porque para que se vea guapísima este Navidades, Año Nuevo y todas las fiestas, porque tenemos que salir a la calle, tenemos que vernos embellecedoras, porque nos tenemos que ver fabulosas, se viene el mejor Feria del Salón Internacional de la Imagen Estética Integral presentada aquí en el Espacio Ruego. ¿Qué día? 5, 6 y 7, 3 días. Y además, le tenemos regalito a todas nuestras auditoras. Así que aquí, sin más preámbulo, les presentamos a la directora Carolina. La tenemos aquí de invitada. Carolina Ibañez, que está con nosotros a esta hora para conversar acá en la Primera de Chile. ¿Cómo le va, Carolina? Muy buenos días. De hecho, está ahí muteada y se está moviendo. La vemos ahí. A ver, a ver, a ver. Ahí sí, chicos. Ahora sí. Ahora sí, Carolina Ibañez, bienvenida a nuestro programa Radio Portales. Estamos felices de estar aquí junto a ti para poder acompañarnos en esta Feria del Salón. Bueno, acá estamos todos preparándonos. Ya estamos en el tema del montaje. La feria empieza el domingo 5. Hay ruidos por todos lados, porque ya estamos full con la producción. Ansiosos, ansiosos, después de tanto tiempo de que no han habido ferias. Y el sector, que es tanta farándula, tanta imagen, tantas novedades, ha crecido. A pesar de que tuvimos pandemia, te digo que la mayoría de las empresas han duplicado, triplicado sus ventas. Ha sido un rubro que en un minuto se vio muy afectado con el tema de la pandemia, pero todos se dieron una vuelta y estamos full, full tenencia. Con todo el tema de las inversiones y todo, la clientela no dejó de teñirse el pelo, no dejó de maquillarse ni nada. Así que estamos todos súper contentos, porque el rubro creció bastante. Qué buenísimo. Esto es muy importante, porque nos ayuda también para parte del ánimo, de la autoestima, de vernos mejor, de sentirnos mejor. El hecho de poder mirar las manitos y tenerlas embellecedoras, de poder ir a cortarse el cabello, de poder darse un ánimo para todo el público, para hombres y mujeres. Yo creo que esto es una feria unisec, porque también nos va a ayudar a muchas personas a sentirnos mejor, y sobre todo en esta fecha, porque yo creo que cuando termina el año es un año muy importante para también dar esa esperanza, esa esperanza de decir, quiero empezar bien el año. Quiero terminar bien el año, quiero empezar bien el año. Hemos tenido dos años de pandemia que, como bien dices, ha sido muy difícil dedicarnos a nosotros, y yo creo que esta feria nos da la oportunidad. Y también para aprender nuevos emprendimientos. ¿Yo sabes que estoy tomando un curso de manicura? Oye, y es bien difícil. Yo nunca me imaginé lo difícil que era aprender. Uno si va a hacer la manicura y dice, ya, bueno. Creo que lo sobreestimado, porque es muy complejo, hay que tener mucha preocupación, muchos detalles. Así que yo creo que también es una buena oportunidad para que todos los que nos están escuchando y quieran aprender un nuevo aprendimiento, poder interiorizarse de todos estos diferentes temas. ¿Qué nos puede...? ¿Sabes lo que pasa? Que todo este sector es un rubro de oficio, pero debido al tema de la pandemia nos dimos cuenta que es un oficio que es totalmente rentable y no menospreciarlo, porque son totalmente profesionales. Realmente uno dice, oh, súper fácil cortar el pelo, pero no es fácil. Tienes que tener muchos estudios y todo. Entonces, bueno, en esta feria es una feria profesional. Salón Lug Santiago tiene una sociedad con Salón Lug Madrid. Salón Lug Madrid nos buscó a Espacio Riesgo para hacer esta sociedad y la idea ya es acercarnos más al nivel LATAM. Ellos en Madrid ya están posicionados porque llevan 22 versiones. Nosotros pretendemos tener muchas más. Ahora LATAM podemos conectarnos con Chile, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil. Y lamentablemente teníamos muchos expositores que querían venir a Santiago en esta segunda versión, pero no pudieron por el tema de la pandemia. Pero esta feria, aparte de tener varios expositores, también de marcas internacionales, tenemos más de 50 marcas y cada marca tiene, como son distribuidores, tienen 4 o 5 marcas. Entonces, todos los profesionales de la industria se van a encontrar con un abanico de marcas con las que ellos pueden trabajar. Hay marcas nuevas que llegaron, a pesar de todo en la pandemia, llegaron marcas nuevas al país a mostrar nuevas tendencias, nuevos productos. Vienen los mejores profesionales, tanto nacionales y algunos internacionales, que también pudieron llegar a Chile con una muestra que va a ser en pasarela, más fashion. Y en los stands van a poder ver muestras físicas y cómo se aplican los productos y todo eso. También tuve entendido que tienen 67 expositores de diferentes marcas internacionales, como bien lo habías dicho. Una de ellas es Rockstar de Estética de los Estados Unidos. También viene gente de Europa, de mostraciones presenciales. También tendrá, para que lo sepan, a los amantes del fútbol, el que hace la navaja detrás del look de Arturo Vidal, va a estar ahí. Ay, pero no prometas que va a llegar Arturo Vidal. No, no, solo hemos dicho el que le hace el estilo, el que le hace el estilo del corte de cabello. Porque es bien trende, hay mucha gente que le gusta, que lo lleva. Así que también va a estar el reconocido estilista de Paloma Mami. Mira. Sí, Pablo Celasnó también va a estar. Él va a hacer un show también en Parzarela. Y aparte, él también va a tener un tema de... Él sacó también unas biotinas. La biotina sirve para fortalecer el pelo y para hacerlo crecer. Todas las mujeres que sufrimos que se nos cae el pelo, podemos consumir estos productos y realmente sirven. El evento, lo recuerdo, será el 5 y 7 de diciembre. Pero también, Carolina, hay varios eventos, ¿verdad? Durante estos horarios. Hay campeonatos de peluquería, hay campeonatos de manicura. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Mira, van a ver... Mira, hay un campeonato de manicure, hay un campeonato, va a haber campeonato de manicure o uñas, que es lo mismo. Va a haber un campeonato de barbería, L'Oreal. Va a empezar todos los días. Va a hacer clases en forma, vía streaming a sus clientes y presenciales en un escenario, pero que es espectacular. Así que la gente que quiera venir a comprar productos para seguir con su emprendimiento, encontrar ofertas y aprender, va a encontrar todo, todo en salud. Eso es estupendo. Yo creo que es uno de los mejores salones y oportunidades para estar. Y además, para todos nuestros oyentes que nos están aquí escuchando, los precios son bastante exequibles. Para los estudiantes son de 3.300 pesos y para los profesionales son de 5.500. Así que estamos bastante bien. El precio de un café o de una entrada a un cine. Así que podemos ir. Sí, la entrada valía por los tres días. Ah, o sea, una entrada vale tres días. Ah, entonces estamos bien. Sí, estamos bien. Estamos súper bien. No, salimos súper a cuenta. No, aquí la idea es que se vengan a pasar el día, porque aparte vamos a tener food track. Estamos con el tema... Y hay regalitos, tienen regalitos por ahí. Sí, un regalito sobre todo a las mujeres y todo. Bueno, la gente tiene que venir con pase de movilidad, lo único que pedimos. También tenemos todos los temas de seguridad con el tema del COVID, pero está todo logísticamente armado para que vengan a pasar el día y lo pasen bien, adquieran productos, nuevas tendencias, aprendan y se saquen fotos conscientes de la farándula, que no puedo decir quiénes van a venir, pero más de algunos pueden llegar. ¿Nosotros? Claro, todos invitados. Las días, mamá. De hecho, voy a llevar a mi mamá, lo digo al aire, el día lunes. Ah, estúpida. ¿Sabes por qué? Bueno, mi mamá es peluquera. Ah, ¿verdad que tu mamá es peluquera? Se me va a ver, claro. Sí, pues, así que voy a llevar a... Ahora sé por qué siempre estás con ese estilo. Sí, vamos a llevar a mi mamá ahí el lunes con su amiga, con la que tiene la peluquería acá en el sector, en Santiago Centro, así que las voy a llevar porque este evento está, pero buenísimo, para que también vayan a ver tendencias y productos. Sí, mira, todos los profesionales del sector que vengan con las maletas, porque se van a ir llenos, porque todos los expositores van a tener muchas ofertas y nuevas tendencias que les van a servir a ellos para poder trabajar con la nueva tendencia en los productos. Así que vale la pena. Muchísimas gracias, Carolina. Carolina, una pregunta. Solamente, porque muchas veces uno asocia el mundo del estilismo, de la belleza con las mujeres, pero también hay hombres también trabajando en este mundo, también los hombres invitados a que participen de este evento, los que son barberos, los que están en este mundo también. Y creo que hoy en día es lo que más en el mercado ha aumentado. Sí, pues, por eso lo pregunto. Sí, es un mercado que ha crecido unas tres o cuatro veces desde la pandemia. Ahora, lo que pasa es que ahora el hombre, tal como la mujer, se preocupa mucho. Antes uno tenía el concepto del tema de la barbería, que la barbería era solamente para cortar barba. No, ahora el barbero es el estilista del hombre o varón, ¿me entiendes? Entonces también hay productos, cera para la barba, cosas para echarse en el pelo, efecto mojado y todo eso, nuevos cortes. Todo, todo, todo también es para el hombre, hay de todo. Va a haber un campeonato de barberos también. O sea, puede ser que yo también me vaya con productos, si me voy, por ejemplo, yo acompañando a mi mamá, también me puedo llevar algún producto que me sirva a mí. Totalmente, tanto el hombre como la mujer, si les van a servir para todos, todos, todos. Viste, Carolina, que te tengo súper interesado, Leita. Sí, pues, lo que pasa es que quiero que vayan todos. Sí, es que tú, ya lo decía, es un evento unisex, no es solamente para chicas, es para todos y para todas las edades, porque no hay edad. Eso quiero decir, porque lo día hablábamos en el programa de que los jóvenes ahora se preocupan mucho más, los hombres jóvenes, y el adulto mayor, que ahora el adulto mayor es... De que no se vea la arruga, dicen los adultos, entonces... Oye, pero es que recordamos que nuestros adultos mayores eran los más fiesteros, porque eran de los años 70, así que eran de la época hippie, que les gusta verse bien, les gusta vestirse bien. Oiga, y aquí, ¿sabe, Leito?, que Carolina nos tiene una tremenda sorpresa. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cierto, Carolina? A mí me contaron que nos tenía regalitos para regalarnos aquí en nuestros audítulos. Sí, sí, tenemos entrada de regalos para ustedes. Eso. Muchas gracias, un aplauso, Beto, grande, grande, Carolina, muchas gracias. Aquí estamos muy contentos y estoy segura de que haremos felices a muchas auditoras que nos están aquí escuchando y apoyando nuestro programa Portaleando la Mañana. Sí, mira, a todos los seguidores, si quieren saber más el detalle de todos los expositores y los productos que van a estar en la feria, pueden ingresar a www.salonlux.santiago o si no, seguirnos en nuestro Instagram o Facebook, Salon Lux Santiago. ¿Ya? Ahí hay hartas novedades y todo. También les quiero decir a los seguidores que hay muchos, muchos expositores que están regalando entradas a través de las redes sociales, así que tienen que hacer los concursos y también pueden adquirir entradas, aparte de las entradas que nosotros les vamos a mandar a ustedes para la radio. Muchas gracias. Ya para sus seguidoras. Estupendo. También les recuerdo que en la página de Positivideos se encuentran todos los detalles de cómo ir a este tremendo evento, qué es lo que van a ver el horario y cómo pueden participar en nuestros concursos. Muchísimas gracias, Carolina. El horario, de nada, el horario les recuerdo, es de 11 a 8, así que pueden pasar todo el día. Eso. Un buen horario. Allá vamos a estar. Hay lugares con sombra, hay food truck, pueden pasar un rico día y llevar muchos productos que eso les va a servir para sus emprendimientos y para sus peluquerías o barberías, porque van a haber muchas ofertas de los expositores. ¿Ya? Muchas gracias, Carolina. Y todo el éxito para este evento desde el domingo en adelante, que les vaya muy bien con esta actividad. Y bueno, agradecerles también que se dediquen a este espacio, porque como tú bien lo decías, Carolina, en este tiempo de pandemia, como que muchos quisimos, obviamente, cuidar un poco el cutis, el pelo, las uñas. Así que ahora incluso podemos seguir haciéndolo con espacios abiertos, mejorados, con buenos productos, con nuevas innovaciones. Así que la verdad, todos invitados a participar de este evento. Así les agradecemos. Lo esperamos a todos. Y ustedes, chicos, ¿cuánto me vienen a ver? ¿Vienen el domingo, lunes o martes? Yo iré el domingo. El domingo, ya. Nos vemos acá, entonces. Un abrazo grande y a todas las seguidoras. Por favor, contáctese, porque entradas de regalos van, ¿ya? Eso. Un abrazo, Carolina, que estés muy bien. Un abrazo. Un abrazo a ti. Gracias. Chao, gracias. ¿Viste medio sopresón que te tenía, Leito? Es que hay que verse, guapetón. Yo estoy segura que a tu mamá le va a encantar. Lo vamos a pasar súper bien. ¿Cuándo vas a ir el lunes, dijiste? Yo iré el lunes. Muy bien. Bueno, estamos muy contentos, porque este día de hoy tenemos un montón de panoramas, y así que ya comenzamos con un tremendo planón, un tremendo plan para este fin de semana. Así que ya saben, a todas nuestras auditorias que nos están escuchando, le vamos a estar regalando durante la jornada entraditas para ir al Salón Look, que se va a realizar el día 5 y 6 y 7 de diciembre. Lunes, martes, no, domingo, lunes y martes. Así es. Buen día, ¿eh? Y no, y lo bueno es que las entradas duran tres días. Qué fabuloso. Extraordinario. Bueno, vamos a la pausa y continuamos. Vamos a la pausa y que entramos al tiro con todo lo que nos trajo la gatita. Todo lo que nos trajo. Eso.